Buenas tardes, noches. Esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas. El programa que hacemos nuestra operadora Dayana, que ahora en un ratito va a dar los teléfonos. Si podés ahora, ¿cuáles son los teléfonos para comunicarse con la radio? Hola Héctor, ¿cómo estás? Sí, pueden dejarnos sus mensajes al 11... Hola Dayana. Hola Héctor. Nos pueden dejar sus mensajes al 1126 90 84 96. Muchas gracias. Este programa lo hacemos, como dijimos, nuestra operadora Dayana, nuestra compañera licenciada Gabriela San Pedro, el ex-concripto médico combatiente por Malvinas, que sirvió en la décima compañía de ingenieros, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que sirvió en la compañía A del Regimiento 7, en el Cerro Willis o Willis Ridge, en Malvinas, durante la guerra de 1982. Compatriotas, estamos frente a un régimen opresivo o de opresión libertaria. ¿Qué significa esto? Desde el gobierno nos imponen políticas de saqueo de nuestros recursos, explotación de nuestro pueblo y empobrecimiento, y en caso de estar en disconformidad, porque nos hacen daño, y manifestar la misma, nos reprimirán y pondrán presos a dirigentes y multarán organizaciones. Esto se parece mucho a lo que fue a principios del siglo XIX, justamente el paraíso de la explotación empresarial, porque cuando hacían huelga les ponía, o los metían presos a los dirigentes, reprimían a la gente en la calle, y le ponían multas, multas por ejercer lo que hoy es un derecho constitucional, que está en el artículo 14bis. Pero, evidentemente, un régimen de este tipo tiene dos parámetros, libertades para unos pocos ricos y los intereses de países extranjeros, como Estados Unidos, Gran Bretaña, o de corporaciones económicas, sí, también del Estado de Israel, y regulación, que es lo que ellos abominan, ellos dicen, no, no, no hay que regular nada, pero regulación para las masas humildes, para los ciudadanos sencillos, es decir, para realmente gente de bien. Porque fíjense, ellos protegen a la gente bien, entre comillas, haciéndole vivir un infierno a la gente de bien, que son justamente las personas humildes que hacen este día, perdón, este día, este país día a día. O sea, las manifestaciones tienen por objetivo modificar políticas opresivas. Por ejemplo, ¿cómo hace un grupo económico o un grupo financiero para defender sus ganancias, que en general son el máximo que puedan obtener? Y hace corridas bancarias, hace cambiarias, mejor dicho, y bancarias también. Hace especulación, agio, y nadie los controla, nadie dice que es ilegal eso. Es decir, no hay un control concreto y directo, no van y los agarran, ni los agarran a palos, pero respecto de cuál es la manera en que defienden sus derechos las masas argentinas, es en la calle. Es diciendo, ya no podemos más. Es diciendo, no puede ser que un paquete de yerba salga 6 mil y pico de pesos cuando hace poco salía mil y pico. No puede ser que no me alcance para nada mis ingresos, siendo que votaron a esta persona porque no le alcanzaba ya los ingresos. O sea, de guate mal a guate peor. Terrible. Es increíble, por más tarea que hicimos para explicar lo que iba a pasar, realmente el hartazgo que generaba por ahí el hecho de que las políticas de recomposición de ingresos no llegaban nunca a tiempo ha llevado a una masa a votar a gente que no tiene política de recomposición de ingresos. Es más, tiene políticas de recorte de ingresos a las masas populares y que libera todo en beneficio de un supuesto y futuro emprendimiento o iniciativa privada cuyo objetivo no es el bienestar común, que sí son los objetivos de las instituciones que se dan las sociedades para el gobierno, sino que el objetivo es el máximo rendimiento en el lugar donde sea, o sea, el máximo beneficio, ganancia, el lugar donde sea, puede estar la compañía en Estados Unidos y el máximo rendimiento lo quieren acá. O sea que han abierto una nueva era que tiene una pata de saqueo financiero de la mano de Caputo y una pata de saqueo de recursos naturales por los grupos justamente que traen ellos tanto Mirey como Caputo. cuando justamente Bullrich hablaba de mano dura no era contra la delincuencia común sino que iba a ser usada de modo político. Todo el que piense, delibere, se manifieste que son todos instrumentos de la vida democrática integrantes de las mayorías populares para defender los derechos que son conculcados, es decir, que son arrebatados van a ser reprimidos. Nos preguntamos cuando los grupos económicos producen corridas bancarias, especulaciones y agios y dañan a millones de argentinos y argentinas no piden permiso a nadie para hacerlo y la autoridad como dijimos anteriormente no lo reprime. La democracia no es solamente votar y elegir, es decir, no es solamente elegir autoridades por el voto mayoritario y con eso se acaba toda la expresión popular de la democracia. Los gobiernos elegidos no solamente son elegidos por la mayoría sino que deben ser llevados adelante en interés de esas mayorías. Esto es una vieja clasificación de los gobiernos y fíjense, la democracia es el gobierno elegido por la mayoría en beneficio de la mayoría. La oligarquía es el gobierno de una minoría en beneficio de esa minoría. Fíjense, tenemos una pantalla de democracia que tiene que ver con cómo llegó los libertarios al gobierno pero en realidad la otra parte no se cumple. Está claro que las beneficiarios son unas minorías que se suponen con la falsa teoría del derrame van a ser la alegría y maravillas de todos nosotros. ¿No? No, y menos, menos en una época de impacto tecnológico y de globalización de la producción del transporte del comercio al nivel que está en la actualidad. No va a haber beneficios para la mayoría sino que van a quedar dos cuestiones. Pobreza, marginación que es más que pobreza todavía, es algo mucho más constante y aquel que quiera luchar en contra de esa estructura asfixiante de evaluaciones, libertades para aumentar precios de manera exorbitante, reducción de los ingresos, mala alimentación, imposibilidad de alquilar vivienda, reducción de las prestaciones de salud, el que considere que eso va en contra de los derechos que les corresponde, o sea, ese sentimiento común que esto me corresponde por ser argentino o argentina, pero que en realidad tiene un fundamento constitucional y el que vaya a defender eso lo van a reprimir. Este es un esquema para una sociedad automatizada que incluye dos variables típicas del conservadurismo liberal que es, primero, trato de convencerte, trato de convencerte de que si es ser explotado, ser marginado, está bien, que entregar la riqueza nacional al extranjero está bien. ¿Cómo lo hago? Bueno, los medios amigos les pongo plata, les doy negocios, es lo que están haciendo, ¿eh? Y luego las redes, manejo las redes también justamente con amigos que se llevan recursos naturales como se está hablando de Helio Mas con el litio. Entonces, manejo las redes, si te puedo convencer, bien, y si no te puedo convencer y salís igual a defender tus derechos, te reprimo. Es como una tenaza de dos metodologías antipopulares. Besas la cadena que te tiene atado delante del amo, ah, muy bien, muy bien, no te va a pasar nada, no vas a vivir bien, vas a tener hambre, no vas a poder estudiar como antes ni tener salud como antes, pero no se te va a reprimir. agitas la cadena y decís me están teniendo esclavizado y ahí se te va a reprimir. Eso ha sido siempre el conservadurismo liberal, pero aquí tenemos un gobierno ultraconservador que significa que es represor, tenemos un gobierno ultraliberal que significa que es explotador y un gobierno colonial que significa que va a privilegiar las ganancias de estados extranjeros y empresas multinacionales. Esa es la verdad y es lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo. Yo no sé, una estabilidad donde supongamos que se consiga como ellos dicen en dos años que es dos años después de que Caputo se pidió miles y miles de millones como hizo en el gobierno de Macri y todos los negocios pasaban a los amigos de Macri y estoy hablando de Macri, ¿vieron? Y esto es un gobierno libertario, se supone que Macri era casta que eran todos viejos meados, parece que los viejos meados tomaron el control de los negocios y de la plata así que esencialmente el movimiento de libertad es una gran mentira una gran mentira para ser sostenida por personas de condición humilde, o sea, a las personas de condición humilde realmente les cuesta por ahí a veces reflexionar en las exigencias que les plantea la realidad día a día, pero tienen que en algún momento obviamente luego de sufrir lamentablemente se van a dar cuenta que es una farsa la doctrina libertaria la doctrina libertaria se basa en unas ideas de un gringo de mierda un yankee llamado Robert Nozick que dice el que tiene tiene y el que no tiene que se la aguante hay una forma más que es una expresión básica del conservadurismo hay una forma más científica de decirlo él dice si vos obtenés tu propiedad de las maneras tradicionales las que el que lo considera legítimas que es a través del comercio o a través de la herencia está bien pero todo lo que se distribuya en razón de desigualdades es un despojo es el discurso de Mirey ni siquiera en eso ni siquiera en eso es original el tipo ni siquiera en eso Mirey es el líder de una oligarquía colonial enemiga de nuestro pueblo que nos somete a grupos y a los intereses locales y a los intereses extranjeros e internacionales no hay democracia ahí lo que hay es una oligarquía que está disfrazada de democracia entonces ¿qué es lo que pasa? la vara en los regímenes conservadores es desigual es decir ya lo vemos con el Lofer obviamente a Macri nadie lo cita sabiendo todos que él y su familia generaron su riqueza de la corrupción no lo citan en ningún tribunal y a los representantes políticos de movimientos populares los encarcelan los persiguen y los citan de todos lados y además le dan impunidad como hablamos alguna vez acá en el Lofer es antes que todo todo un mecanismo para que imperen las minorías aliadas a los Estados Unidos y se basa en perseguir opositores en inhabilitarlos políticamente en la impunidad para quienes son las minorías políticas que están de acuerdo con esa alianza con Estados Unidos y luego incluso en los casos de atentado contra la vida como pasó con Cristina la obstrucción de toda investigación miren yo soy abogado y como abogado lo digo de vuelta y me acuerdo del ejemplo de Fuente Ovejuna cuando llevas a la gente a las personas al límite de la arbitrariedad van a responder quizás tarde pero van a responder y la respuesta no es de las mejores los conservadores se caracterizaban justamente por la arbitrariedad y los libertarios también hay una regla para los pocos beneficiarios y otras peores para las mayorías porque la arbitrariedad es el instrumento de la opresión surge de una idea de desprecio por el otro y de desprecio por lo nacional argentino y de destrucción de lo que nosotros como pueblo tenemos como significado de lo que somos a veces uno se pregunta ¿dónde está la seguridad jurídica respecto del bienestar de las personas que sepan cuánto ganan y qué tipo de vida pueden llevar adelante porque yo veo mucha anarquía económica mucha ganancia a río revuelto y eso no es ninguna seguridad jurídica eso sí tenemos la seguridad jurídica que Burrich va a reprimir a quienes se manifiesten en defensa de los derechos esa seguridad jurídica está está la mayoría de los argentinos para decir bueno voy a comprar esto para comer esta noche no, no está para las empresas hay seguridad jurídica para las embajadas extranjeras hay seguridad jurídica para el ciudadano común no hay nada y otra cosa que a mí me me llamó profundamente la atención y que no tiene que ver con la religión sino más bien con con cierta doctrina política y cierta formación política que viene de los Estados Unidos fue en el discurso de mi ley una parte en realidad todo el discurso llama la atención porque es un discurso totalitario como siempre hemos dicho los libertarios son totalitarios por derecha le dicen comunista a todo el mundo pero ellos sacrifican cualquier otro valor como sería la equidad y el orden que necesitamos a la libertad de unos pocos y dice Miguel en su discurso no es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Hanukkah la fiesta de la luz ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad la guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos de los pocos sobre los muchos de la luz sobre la oscuridad y sobre todas las cosas de la verdad por sobre la mentira porque ustedes saben que prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable estoy convencido de que vamos a salir adelante recuerdo cuando hace dos años junto a la doctora Villarruel ya que ustedes conocen hoy vicepresidente de la nación ingresamos a esta casa como diputados recuerdo o sea que eran parte de la casta recuerdo cuando una entrevista me habían dicho me habían dicho pero si ustedes son dos en 257 no van a poder hacer nada y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de macabeos 3.19 que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo esto es una transpolación o un trasplante del discurso que tienen cierta parte de la derecha norteamericana no estamos hablando de cuestiones religiosas sino de cuestiones políticas la derecha norteamericana se basa en el grupo de los y por otro lado en el grupo de las iglesias las teleiglesias las corporaciones religiosas que se presentan como evangelistas hay una gran mezcla de temas religiosos y con política en la actividad de Milley Milley tiene una religión de transformación hacia el judaísmo en realidad en su ficha que él mismo maneja en alguna fuente general dice aspirante a judío todo bien la religión es la religión cada cual cree en lo que quiere o no cree el 50% venimos del catolicismo el 25% no cree en nada según las estadísticas hay una minoría de un 5% más o menos de las ideas de de Milley o la creencia de Milley lo que no tiene que hacer es someter a nuestra política a las decisiones de esos halcones israelíes en Estados Unidos de la dirigencia de la DAIA que es un partido político o del Estado de Israel y mezclar todo con religión porque así nos va a hacer daño a todos a todos nuestros compatriotas que tienen muchas creencias y religiones incluyendo a nuestros compatriotas de religión y creencia judías la verdad que ha sido algo sorprendente y desagradable la ausencia de elementos argentinos salvo la bandera que la usan formalmente como la usaba la dictadura cívico-militar mientras entregaba con Martínez Dios la economía al extranjero no la bandera tiene la cara de millones y millones de argentinas y argentinos y de la protección de un bienestar para todos y todos